Salsa Salsa Señor Mi Señor Bienvenidos, welcome Al parque Dale, dale Ven conmigo a celebrar Te voy a hacer una fiesta Inolvidable vine Dale, dale Ven conmigo a celebrar Te voy a regalar su presa Para que no se sientan Serás Tatada como una princesa En toda una tensión de primera Voy a consentirte tanto Que jamás vas a olvidarlo Verás Como la noche se te hace cortar Lo que tú miras por esa boca No lo pienses demasiado No me dejes esperando Dale, dale Ven conmigo a celebrar Te voy a hacer una fiesta Inolvidable vine Dale, dale Ven conmigo a celebrar Pero dale Te voy a regalar su presa Para que no se sientan No me dejes a girar en la rueda No sé Me conmigo ya se mueva en la riqueza Tengo todos de algún lado Todo listo y preparado ¿Qué haré? Vivir conmigo a celebrar Pues tú vas a repetirlo de nuevo Una noche como esta Es un crimen que se pierda Dale, dale Ven conmigo a celebrar Pero dale Te voy a hacer una fiesta No olvidar de mi nena A ver, dale O no, dale Ven conmigo a celebrar Bueno, dale Te voy a hacer una fiesta Para que no se sientan Mi nena Tienes cárdenes Yo te invito A bailar Yo te lo digo A mi nena Te presento a mi hermanito Le diga Los mejores Y más completos Se acuere la que le Si me estás como vacío, no sé que si te la despeguí, no te quede quieto No te quiero que lo receto, así que me pongo en la cintura Pero no me lo pongo y me sonríe No me cae de vacío, así que mi güey Así que siempre papo, yo soy tu bebé y qué A ver, tú somos de qué Así que te ando para acá, porque mi caro Y sabes que está, yo lo que quiero vacío Me gusta el bar, me gusta el bar Yo lo que quiero es que está, yo lo que quiero vacío Me gusta el bar, me gusta el bar No me va a pasar, tú te la despeguí, no sé que te la despeguí Ven conmigo, dale, dale Ven conmigo, dale Dale, dale, dale Dale, dale, me juro que te la despeguí Dale, dale Dale, dale Lo que quiero es que está, yo lo que quiero vacío Ay, lo que quiero vacío Me gusta el bar, a mí me gusta bailar No me va a pasar, pero que el cabrón no lo Lo que quiero es que está, yo lo que quiero vacío Ay, lo que quiero vacío Me gusta el bar, me gusta el bar ¡Suga! ¡Suga!